Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Moda Carrera con el Real Madrid A ver, notaréis por mi voz que estoy hecho una mierda Si, estoy hecho una mierda, estoy ahora mismo con C-O-V-I-D No lo digo por si hay cosas raras de Youtube y todo eso, pero bueno Que haya estado siguiéndome estos últimos días, esta última semana, sabrá lo que tengo Sabrá como estoy, por qué estoy así Y ya está ¿Por qué he grabado el vídeo así? Porque no lo pude grabar con antenación Y claro, pues hay que subir vídeo de Madrid, tocar vídeo de Madrid Más o menos estoy mejor De verdad que la garganta todavía está como está, la voz está como está Pero bueno, por lo menos voy a grabar el vídeo del viernes, de este viernes 6 de mayo si no me equivoco Y ya dejaré que recupero un poco para lo que viene la semana que viene Que de hecho este fin de semana habrá directo comenzando temporada con los Rienes Así que espero que me recupere la voz de aquí al domingo Pero bueno, por lo menos este vídeo tenía que grabarlo así, ¿vale? Es el único, va a ser el único que veáis así Bueno, estamos en el modo carrera en Madrid, como veis Tuvimos esa alucinante derrota contra el Levante Oye, me quiere sonar incluso que yo ya he jugado esto, tío Hostia, espérate porque me estoy rayando muchísimo ¿Por qué me está sonando que yo he jugado esto? ¡Singo, los míos! Calla, 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 calla No he jugado esto, ¿no? No, 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 no he jugado esto Está, estaba repasando el último episodio Y digo, no, no, no Hostia, no sé por qué me sonaba muchísimo que yo ya había jugado esto Bueno ¿Está sonando aquí? Creo que escucháis al de la prensa Vale, da igual, suena un poquito fuerte aquí el de la prensa del juego Pero da igual ¿Crees que podéis lograr 3 victorias en la Champions? Por supuesto, de hecho vamos a conseguir 3 y 4 Entiendo yo que vamos a ganar los 2 partidos a la Z al mar, chicos Y a partir de ahí Probablemente Ya clasifiquemos Y con suerte Clasifiquemos ya como primeros incluso Y no lo juguemos nada en las dos últimas jornadas Contra la Liga de Varsovia Y el Bayern Leverkusen, subamos 2 victorias hasta ahora Y vamos a por Una más, vamos a hacer la simulación visual Por supuesto, en la fase del grupo de la Champions Una Champions que el Madrid quiere ganar Veremos, veremos que pasa el 28 de mayo Contra el Liverpool, veremos Yo de momento, pues Contra la Z, la Champions Que juegan los titulares, no, juegan los mejores Vamos al partido, chicos, simulación visual, a Z al mar, Real Madrid Vamos Al palo Jolan El rechace lo ha sacado el portero, no me lo creo Bien, Hendricks Fuera de juego de Vinicius Venga, hombre Ahora sí, venga 0-1 Hemos tardado Va 1 Con 8 tiros, 6 oportunidades Podríamos llevar por lo menos 4 Por lo menos 4 goles en la primera parte A ver si metemos alguno más Vamos Venga Minuto 70 de partido Marca Hendricks Lo que ha costado Venga, está contra buena Rodrigo Con Duarte Moreira 0-3 Vámonos Rodrigo Gol y asistencia 0-4, chicos En el Tiempo ya de descuento Eh, no Bueno, al final ha acabado con 4 goles a favor Es verdad, podríamos haber metido 4 Solo en la primera parte Pero vale, vale, está bien Está bien, bueno Hemos agrandado el resultado en ese tramo final del partido Con esto somos 3-3 en la Champions 9 puntos ya La clasificación está prácticamente hecha Y a ver Cuando somos primeros Ahora mismo queda por ver cuando somos primeros Se quiere llevar el arsena a la Luka Bakaric Riyen de Luka Modric De primera vamos a negociar para que sea corta Y de segunda veremos Veremos si lo cedemos a un equipo como el Arsenal O no Que de hecho, en el Arsenal no tenemos a Camila André Puede ser Efectivamente en el Arsenal tenemos a Camila André Sería más competencia para un jugador que ya es nuestro Y que ya está cedido allí No sé si nos conviene Bueno Ahora tendremos al Betis A la vez Barça en el clásico Y de nuevo la Z al-Mac Voy a jugar contra el Betis ¿Por qué? Pues porque el Betis no está en competición europea Y oye Puede estar interesante jugar contra el Betis Oye Es que me está sonando a mí ya haberme enfrentado al Betis Con Lodi de central A mí me está sonando mucho esto tío Igual yo me estoy volviendo loco No lo sé Igual yo me estoy volviendo loco Bueno a ver Tenemos al Betis Después al Deportivo a la vez Y después el clásico contra el Barça Podríamos repetir con los titulares Ir con Bastantes suplentes contra el Árabes Y que los titulares jueguen contra el Barça ¿No? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué os gusta? Espero que os guste porque es lo que vamos a hacer Oye voy a poner el Betis de verde ¿no? Es verdad que el verde que también tiene blanco Pero El Betis de azul parece Parece otro equipo tío Leyenda Santiago Bernabéu Real Madrid-Betis Vamos 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 al lío chicos En el Santiago Bernabéu El templo del fútbol Real Madrid-Betis Por nada No sé cuánto de liga Yo creo que se diferencia bien Bueno A ver El azul se habría diferenciado mejor Está claro Pero yo creo que la más o menos está bien Vamos a ganar tío Mira que contra Mira que contra viene Vinicius Al segundo para los Hendrix ¡Vámonos! Ahí está el primero en esta contra Imparable Del Real Madrid Pues No, no, no No hay fuera de juego No hay fuera de juego De De nadie De nadie De nadie Buen pase Buen pase de espacio de Vinicius Hendrix que ha buscado a Holland Este es mape 2 a 0 Pues Recuperación rápida Salida de Valverde Hendrix-Holland Y gol Estamos reventando Al Betis a de contra Pero toca muy bien cuando llegan arriba Lo que pasa es Tocan muy bien Pero si no terminan jugada Se comen la contra ¡Hala, hala, 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 hala! Pues lo digo Toca bien el Betis Y de repente Pues se saca un balazo aquí De los positos Venga, vamos Mira mapea Segunda ¡Qué mano! ¡Qué mano de Leno! Pues 3 a 1 El descanso, chicos El Betis ha tenido uno Aunque toca bien el balón Toca bien el balón Es difícil robar el balón al Betis Pero si se lo robas Lo matas a la contra ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Ha tirado fuera! Hendrix estaba solo ¡Sí, venga! ¡Vaya doble parada de Leno, tío! ¡Uy, uy! ¡Ay, Leno, Leno, Leno! Con las manos Sí, con los pies más torpes Con los pies más torpes Leno Nos lo ha regalado Oye, ha hecho Tres para cuatro De mucho mérito Pero aquí nos ha regalado ¡Venga, va, 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 va! ¡Cuidado, que llega Leno! ¡Que llega Leno! ¡No, llega Leno! ¡No, llega Leno! ¡No, llega Leno! ¡No, llega Leno! Y el pase Que podría haberle arrematado Rodrigo Pero bueno Ha dejado pasar para el MAP 5 Tiempo de descuento, chicos El Betis que se supone Que va a tocar atrás No sé qué pretenden ya 5 a 1 Se han ido calentitos Se han ido calentitos para casa Con un Leno Héroe A ver, más héroe que villano Ha fallado un 1 Que nos ha regalado Pero ya está El resto del partido Ha estado bastante correcto Y ha tenido jugadas Y acciones muy difíciles De parar Bueno, 5 a 1 10 de valoración Para Kili MAP 10 también para Erling Haul Aunque se lleva el MVP Pasan por aquí los coches Las motos Pasan absolutamente todo Justo ahora Que ha terminado el partido No han tenido otro momento Y por parte del Betis 4,6 para Leno Bueno, me parece que ha estado Bastante bien Leno A ver, se pueden mirar datos de... Aquí 10 tiros en contra 8 tiros a puerta 3 paradas 5 goles encajados Porcentaje de parada 38 Ya, claro Ya, pero es que ha sacado 3 muy buenas Ha sacado 3 muy buenas Bueno, calentito El Betis para casa Y nosotros a seguir ¿Con qué? Con la Liga A la Bess y Barça Después también con la Champions Otra vez el AC tal Que es madre Y hombre El partido de Holland 2 goles 2 asistencias Nada, muy bueno Muy bueno ¿Qué te voy a decir? El Betis en la prioridad El equipo más débil Sí, claro Sí Sí ¿Victoria contra los 5 goles? ¿Qué desgracia puede haber sido diferente? No 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 Evidentemente no Adiós Adiós Bueno, Rodrigo Bueno, Rodrigo Joder, Rodrigo Una agilidad increíble Me gusta, tío Bravo vendido Ismael Bravo a la especha 8 millones y medio Buena venta, chicos Buena venta Muy buena venta A ver si vendemos más No, no, no No sé Todavía quedaran por ahí varios por vender Pero bueno Por lo menos hemos vendido ya a otros jugadores más ¿No? Vamos aumentando esa lista de De jugadores que saldrán Y ahora toca enfrentarse al Alavés Al Alavés Después el Barça Alavés y después el Barça Hombre, yo creo que quizás Por un momento hacer rotaciones Cambiar al equipo entero No sé si cambiar al equipo entero Pero creo que sí es un buen punto para Para rotar, ¿no? Yo creo que sí que es un buen punto para rotar Estoy mirando Es que Morales Es que poner a Morales En la simulación rápida, tío Es que es terrible Es que es terrible eso Voy a dejar a Rivera, ¿vale? Voy a dejar a Rivera De hecho voy a poner a Rivera como central Vamos a poner el líder lateral Y después Después arriba sí creo que voy a cambiarlos todos Cabe, venga, dimes Bueno, no hay media punta Vamos a poner a Moreira Silva, Rodrigo Y podría hacer un cambio más Podríamos poner, por ejemplo, a Insúa Podríamos poner, por ejemplo A Insúa y a Rodrigo a la media punta Vale, cambiamos a todo el equipo Contra el Alavés En Mendizor Roza Yo creo que se puede conseguir una victoria Yo creo que esto hay que llevárselo, ¿eh? Venga, vamos, vamos Vamos ahí los suplentes 1-3 Con Rodrigo Con Dimes Con Silva Perfecto Muy buena Muy buena Habría que ganar, tío Esa la vez Si hubiésemos puesto a Moraes Habríamos perdido Es un tema de batir, ¿eh? Es un tema de batir Bueno, Mendiz Que quiere seguir jugando Tivo Courtois Que quiere jugar Yo Courtois lo renové Para bajar el rol Claro, pero es que de todas formas Courtois sigue teniendo más media que Desier No creo que me acepte menos rol Voy a probar, ¿eh? Voy a probar He guardado la partida Porque si no renova No quiero que se enfade Vamos a probar Pero es que no me va a aceptar menos, ¿no? Si no me va a dejar bajar el rol No voy a renovarlo Si no voy a renovarlo Ni siquiera voy a dejar Que quede este intento de renovación Porque, hombre No queremos a Courtois Enfadado Ni mucho menos Es una leyenda de este club Vale, pues lo dejamos ahí A tivo Courtois Vámonos, chicos Al clásico Al clásico El El Bernabéu Con Tom Balsa Que es décimo Acaba de empezar la temporada Pero Barça décimo En unos instantes comenzarán las preguntas Gracias por su paciencia En unos instantes comenzarán las preguntas Muchas gracias Pues mira, pues Las preguntas estas ¿Quieres que los ánimos de Barcelona flaquean? Yo que sé Supongo Habéis tenido sus actuaciones impresionantes ¿Podéis el equipo mantener este nivel? Sí, claro Siempre son las mismas preguntas Siempre son las mismas preguntas Se repiten una y otra Y otra y otra y otra vez Voy a hacer una cosa Tío, voy a dejar el volumen de esto Porque estoy aquí jugando Y estoy escuchando aquí Y ya no es cosa de que yo escuche aquí Las ruedas de prensa Es cosa de que En el vídeo lo escucháis Porque está grabado de la capturadora Y además lo vais a escuchar también por el micro Entonces es como No Bueno ¿Quién ha jugado antes? Antes ha jugado Rivera Está perfectamente Está 98 Y Hendrix Que ha jugado antes también Está en 100 Yo creo que no hay que cambiar nada De hecho los suplentes Mira, los suplentes están cansados Que han jugado antes Los suplentes sí que están cansados Que han jugado antes Pues ya está Chicos Real Madrid-Barcelona Clásico El Ebro El Barça viene Viene cansadillo el Barça Viene cansadillo el Barça Pues más cansados Lo vamos a dejar con la derrota ¡Vamos! Estamos llegando Llegando Llega el Barça Una vez que ha pasado de su campo Una vez que ha pasado de su campo Y me ha quedado en Belén No pasa nada Queda tiempo Sé que no hemos tirado Lo sé perfectamente Pero estamos llegando Estamos rondando el área Estamos Acercándonos No hemos tenido la ocasión A la que tengamos la ocasión Pues probablemente Marquemos Venga, está buena Viene Kylian Kylian, te has liado Tenía Holland Solo Para poner el centro ¡Vamos! Venga, ahora sí Ahí está Holland con Hendricks Empatamos el partido Venga, vamos a por el segundo Vamos Venga, vamos ¡Vamos! Venga, vamos a ver Venga con Holland En el 83 Marcamos el 2-1 Y ahora ya, pues A tomarnos con mucha calma Lo que queda del partido Tiempo de descuento Y hoy saque de puerta Para el Barça Esto se va a acabar 2-1 Con esa remontada El gol de Guzmán Dembélé Hendricks Y Holland Holland y Hendricks La doble H Ahí está Marcando Y llevándonos a la victoria En este clásico Se busca rival, eh Se busca rival Para el clásico Porque No hay rival No hay rival El Barça es décimo Y acaba de perder Contra nosotros Se busca rival Se busca rival, señores Se busca rival Bueno Después del Barça A ver Es el Betis De la Zetalmar Volvemos a repetir Con el Zetalmar Volvemos A repetir Con el equipo Neerlandés Que se ha llevado 4 la ida Y que ahora No es Bernabéu Pues no sé si se va a llevar 4 Pero Bueno Puede ser No, puede andar por ahí Otra vez la cifra Bien ¿Cómo está la clasificación? 9-4-3-1 Tengo 5 de ventaja Con el Everkusen 5 de ventaja Con el Everkusen Que no ha ganado El Liga de Varsovia Tengo 6 con el Zetalmar Tengo 8 con el Liga de Varsovia Si yo gano este partido Si yo gano este partido Pero el Everkusen Quedarán 6 puntos Yo tendré 5 de ventaja No estaré todavía Como primero Aunque sí Evidentemente Clasificado Vale Iba a cambiar jugadores Porque Veníamos a la del clásico Pero Llegan bien Y en la Champions Llegan bien Y en la Champions Vamos para adelante Real Madrid A Zetalmar Chicos Vamos A por otra victoria más Vamos Vámonos Que bueno el centro Con la combita Y va a ver El segundo palo Que hace el primer gol Venga Vamos Venga Holland con Pues creo que era Hendricks Por ahí El que estaba apareciendo Y Valverde Ha sido el que ha acabado Marcando el 2-0 Al descanso 2-0 4 oportunidades 6 tiros Podría haber caído Alguno más Pero A ver Que bien Hendricks Valverde 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 Federico 3-0 Vámonos Hendricks Con Holland 4-0 Ya Que bien Lo hace Federico Que bien Lo hace Federico Hat-trick Del Uruguayo 5-0 Chicos Hat-trick Valverde Gol de Holland Otro de Kylian En Mbappé Bueno Calentito lo hace tal Mar Calentito lo hace tal Mar Que se va para casa Con 9 goles encajados Contra nosotros En la Champions No está mal No está No está normal No está normal Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues seguir con la Liga Ya tenemos 4 de ventaja Contra la Sociedad Con Villarreal 5-0 6 con el Ibar 7 con el Almería Del Barça No sé nada Así que como mínimo está 7 Pero yo creo que estará A algunos más Tenemos Esto que se informa Del filial ¿No? Simplemente Ah no no Cambio de posición De Rubén Castro Vale Este es el que acabo de cambiar Es el que acabo de cambiar No hay grandes cosas En la cantera ahora mismo Está este Gregorio Ruiz Que tiene muy buena pinta Pero que tiene 15 años Y Como mucho está Mario Moreno Se puede salvar Pero el resto Poca cosa Tengo ¿Están los ojeadores activos? ¿Hola? Sí Pues esperaremos Porque se va a llenar Esperaremos Porque esto se va a llenar A la pantalla De envío De plantilla Vale Vemos ahora Lo de la selección Lo que tenemos es Francisco Barrera Al Mallorca Cesión corta Sí ¿no? Sí Luka Bacarich Al Arsenal Luka Bacarich Al Arsenal ¿Cómo está Al Arsenal? ¿Qué tiene Al Arsenal? Porque el Arsenal Tiene Pues Para empezar Tiene Camilo André Que no aparece aquí Pero que lo tiene Ahora mismo Este tío Es Es extremo Bacarich Ahora mismo Está de posición Extremo Pero es media punta Media punta Tiene a Martín Va a jugar En mi equipo Hombre Es verdad Que no lo estoy poniendo A jugar mucho De los 6 de arriba De hecho De los 7 de arriba Es el séptimo Hugo está afuera Así que es el sexto ¿Cuánto ha jugado? Sí mira Que se vaya Que se vaya Tío Ha jugado dos partidos Que se vaya Que se vaya Al Arsenal Al City no Al City sí que iba a jugar Cero Pero bueno Al Arsenal Supongo que algo Algo jugará Algo jugará Por lo menos más que aquí seguro ¿Habéis jugado la convocatoria? Mira 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 El ejército francés Que tenemos aquí montado Mbappé Mondica Maminga Tessier Después los españoles Rivera Insúa De Ligue con Países Bajos Rodrigo con Brasil Bueno y los que faltan ¿No? Porque de inicio no está Vinicius Solán con Noruega Hendricks Varela con Italia Martín con Duay Militao también con Brasil Al final con Marruecos No porque Marruecos no está Pero el resto sí Debería haber convocados también Por mí Cuanto menos convocado Mejor eh Me ha descansado de estar Para jugar conmigo Claro como que para los mundiales Eso sí Que eso está guapo verlo Pero Los parones estos Y no van mejor ¿Queréis que en Sevilla Están preocupados? Están preocupados en Sevilla Chicos les preguntamos A los seguidores de Sevilla ¿Estáis preocupados? No lo sé Lo que no sé ¿El Sevilla está en Europa? ¿No está en Europa? Se ha acabado el tiempo El Sevilla no está en Europa El Sevilla no está compitiendo en Europa ¿Sabéis qué significa eso? Eso significa Simulación rápida Y significa Perder puntos Venga Venga Todo el tráfico del mundo ahora Esto para mí significa Simulación rápida Y pérdida de puntos Se viene chicos Venga 87 de media Por cierto Se vienen cositas A ver Vamos a ganar ¿No? Vamos a ganar ¿No? Pues que está Está el equipo ahora mismo Eufórico No voy a quitar a nadie Sevilla-Real Madrid En el Pijuán ¡Ganamos! ¡Ganamos! Con Holland falla Un penalti Con Vinicius Y Rodrigo Marcando ¡Vámonos! Venga 1-2 En el Pijuán Y con esto Pues casi que vamos a dejar ya El episodio de hoy Antes Antes de acabar ¡Uy! ¡Uy! Esto de Insúa ¡Uy! 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 Justo en Sevilla Al principio de temporada Quiso pagar una cláusula De 22 y medio PSG viene ahora a pagar Más de 50 Veo cosas, ¿eh? Voy a pedir 65, ¿no? PSG tiene dinero Esta gente tiene dinero Vamos a pedir a ver qué pasa De hecho, mira Voy a avanzar Probablemente contesten ¿Contestáis? ¿Contestáis? ¿No contestáis? Bacaric se irá al Arsenal Francisco Barrera al Mallorca No han contestado Mira, os digo una cosa Para donde seleccionen No importa a nadie Son dos amistosos Vamos a pasar Para donde seleccionen Vamos a pasar No, no le interesa a nadie Lo siento No le interesa a nadie Pero Ferran y Marcos Llorente Venga, queda uno más Y a ver si han respondido A ver si responden ¡Uy! Chicos Hay acuerdos ¡Chicos! Chicos Estoy sin voz Pero da igual Hay acuerdos Por Cisco Insúa 57 y medio 57 y medio Recuerdo Jugador de nuestra cantera Todo lo que venga Es dinero gratis Es dinero que Que entra fresquísimo Que entra fresquísimo 65 Tú, tú ¿Nos animamos Si le pido 70 o qué? Nos vamos a animar ¿No? Te voy a animar Y voy a pedir 70 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Te voy a animar Y voy a pedir 70 Yo creo que esto No estoy haciendo para nada Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer De PSG, tío Al PSG Todo lo que le podamos sangrar Bueno es 70 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí o qué? Bueno, bueno ¿Qué pasa con esta gente, tío? Cualquier cifra que le pongo Me dicen que sí ¿Les pido 100 o qué? ¿Les pido 100 millones de euros? Mira, lo vamos a dejar en 70 Pero yo que sé Igual le pedimos 80 Y también dicen que sí La gente, tío No No tienen límites, eh Madre mía Bueno Pásate este partido, anda Podría haber quitado a mis jugadores Si es que había alguno por ahí cansado Ha marcado Karikaburu Ok Eh Avanza Y ya tranquilamente Lo dejamos aquí O no lo dejamos aquí Mira Insuelvenido 70 millones de euros Espectacular Y el informe de ojeador Hostia, que viene flojísimo Pero esto que es, tío Oye, oye Viene flojísimo el ojeador, eh Flojísimo Voy a fichar a estos, pero Quisimo Bueno, nada Flojísimo 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 El episodio este al final Lo estoy alargando mucho Eh Ya para terminar el Barça 18 puntos el Barça 18 puntos el Barça Le saco 13 Acaba de empezar la liga prácticamente Le saco 13 puntos al Barça Perfecto Chicos, espero que os haya gustado este episodio El señor afónico Os saluda Y os dice que Muchas gracias por verlo Os voy a dejar un like Nos vemos en unos días Con un episodio Espero que con la voz ya Correcta Adiós Game over 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 ¡Gracias!